buenas hoy se prueba este juego no perdón que el hecho que hay nadie todavía además a dar este juego de caca cada tecao de cálculo y está la parte de gorrián ah, me falta este el chef no puede faltar el chef Sí. ¿Qué va atrás? ¿Qué? ¿Qué? Salve acá ya. Putas. Ok. No resistes. Déjame ya. Déjame ir. ¿Para cuándo hay una afiliada? El tiempo de carga no me va. No. 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 me quedé sordo aquí quiero aprovechar esto cosa no puedo cambiar aprovechando a ver si se puede se lleva así si lo vi de hecho estaba grabando una clase cuando sona la alerta me espanto que no sepa conocer por aquí me estoy viendo cómo se activan las alertas que el que te diga no sale el audio así y así que es una vida veo que si sale el audio pero no lo puse aquí yo se base de que como le puedo ayudar de un acto como le puedo ayudar de un acto no 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 pero ya va que tengo más ah para que no me me a ahora pues no se van no te voy a poder ver por un mes gracias por usar tu premio aquí le doce no me lo esperaba la verdad te lo digo prometo que no te voy a mirar por un mes de tabi mira ya no se escucha tan alto ah si está mejor ya se pudo ya estás muy cerca de la afiliada de chaleza estás probando un juego aquí parece un trash vandico de un espado fue más que eso fue como... Kyle estaba tratando de decirme algo tal vez ella sabe lo que pasa con el padre pero tengo que ayudarla por favor, no intentes detenerme mamá no te preocupes no te preocupes no te voy a... w... w... no te voy a... yo intenté detener a tu padre y no funcionó yo intenté detener a tu hermana y ella era la hermana cantar algo tanto con la copia de Crash vandicoot de fur por qué tan tarde ni siquiera iba a prenderte por supuesto ah por cierto compré un juego y creo que te va a dolor de cabeza a ti y te llevo ay si te lo escuché con estos audífonos nuevos ahhh acá son las... ah bueno acá son las... acá son las noventu... son las noventu... Mira que compré Que te arde en los ojos yo Estaba a 90 pesos Mira, si parece un Crash Bandico Pero El mapa es como de Spyro Chau, bienvenido. Chau, ¿cuánto compraste One Piece? Porque estaba en oferta Y nunca le había dado, nunca le había dado a One Piece Dale a SNL y después De hecho este se va para YouTube Salta encima de obstáculos y brechas usando X, también puede Ese es un juego de los putazos Aguas poco Las aguas poco ponidas no pueden matarte porque producirán tu velocidad Está bien, pues dice Qué feo el texto, qué feo la respuesta dice Está bien, pues No tuvieras comprado el Woodward Runner Es que se me lo, posiblemente me lo den después Aunque lo vaya a comprar Gracias, Chau Chica, gracias Eh, ¿qué? Salta cerca el board usando X para ganarte D Lo único que no me gustó fue el sonido de las monedas Y la cámara está muy fácil La cámara está muy fácil ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, qué buena Esta en un doble salto Para llegar al lugar donde está Haciendo esta Uy, una vi que podías tirar ven ahí hay más monedas que están golpeando yo y diga si yo dije está bien pues o sea para mí tengo más cosas que jugar me recuerda las historias de mario también había otro juego que usaba esto de encontrar letras no sé no estás de esa puerta los puntos de control guardan todo todo progreso cuando mueres como podría pasar en esas aguas profundas de allí eso es fácil esto debe tener algo que ver con el sueño que tenía mira, mira, mira a ver si te me caigo mira para allá Las vidas le dan a cabo otra oportunidad, así que recogerlas por todo el mundo o cómrelas en la tienda, cuanta más tengas mejor. En la caopedia. ¿Cuánto vale ese crash de burro? Está como a cien pesos en Steam. ¿Ya está patrocinado? Ah, ese crash igual es burro no mancha. De hecho, él tiene un color de crash. ¿Esto fue el malo? ¿Esto fue el malo? ¿Esto fue el malo? ¿Esto fue el malo? Soy un malo. Espera, ¿qué has hecho? ¿No es genial? ¡Vámonos los pibes! ¡Auuu! Lo hice, con buena razón. ¿Y tú? ¿Pero por qué? Algo malo. 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 Había pensado sobre ella, antes de venir a encontrarte conmigo. Ella trataba cont도 datingme algo. Al al hablado también aquelaía padre, loico buena believedo a que me ayudara conmigo. ¿Y loicua? Algo malo. Después de venir aai conmigo. Lluide, Rivera o de alguna knotura, me llevó a la gl Со. El mundo ahora, a Thank You. De que olvidarse de todo eso que creo que i láp Buen aconteceu. Nocias de la la sama��ita. ¡Tienes razón. No puedes ignorar esos signos. Cuandobra de espacio limpia del rey león. el rap y no sé cómo pero es un cual por eso que me parece como más escucha el micrófono por favor escuchando bajo los odios y está frío como más un juego que tiene un montón de crossovers pero el juego está horrible y tiene personas tan bueno y ahora volví a 100 y no llega nadie y no llega nadie ahí me llegó gente con el con el red a la canción me hace acordar mucho de creación tipo el juego es una mezcla de creación 25 de tímica de esperando que me exigirás no gilas ale pero que quiere saber de las alertas como se ponen que depende si lo vas a poner en este en el streamlabs o en stream y elementos yo uso streamlabs el de stream element es más complicado aunque hay unos que están ahí tienen plantilla yo soy G1 de Té porque habla el pince brasileño xdxdxdxdxd me preparé para eso le quité que lea todo el texto que suene si da follow a alguien ah bueno ah bueno ah bueno esperame esperame déjame déjame primero buscar la página caramelo de chocolate empapame así para la peli creo que ya no se puede no por eso no es una capturadora ah juro que tiene que ser para esta aplicación ya trate yo no mejor una capturadora y más más útil luego tienen mucho retraso ve te metes aquí en el streamlabs en el streamlabs en el streamlabs en la ingresión con el Twitch te vas aquí al de alertas aquí y aquí este aquí lo de abajo vas este editando lo que tú quieras ah hola aquí este vas poniendo como quieres que aparezca por ejemplo aparezca un vídeo una imagen y el texto aquí abajo o la imagen acá ya que el texto acá sube el gif si quiere que tenga música el control del volumen control en la fuente y todo eso está para las suscripciones para el beat y ya se traba esta cosa para la raíz que traiga todo esto y ya que lo tengas aquí hay un link este link lo tienes que copiar vas al este acá lo ves o al otro veces que esa que uses o tiene para que se vuelva si el texto se va a guardar bueno y de aquí este le das aquí agregar nueva fuente le agregas la de navegador pones crear uno te parece nombre que tú quieras y aquí vas a pegar el link luego esto tú le das el tamaño que tú quieras sigue el tema que tú y puedes ir haciendo la prueba por ejemplo aquí mira no 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 yo compré una capturadora de de 30 dólares hoy que hacemos hoy jugamos canguro canguro tal de beat de la raíz y el que acabas de usar no 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 pero eso todavía no lo he cambiado si si es pero si quieres ya luego me mandas un mensaje y te dejo a paso por paso si quieres no spoiler no he visto nada yo tampoco de hecho no es spoiler es en gay si lo quiere más personalizado si necesitas es más complicado y tiene que estar viendo todo porque luego te queda de un lado Jelly puso uno y salí completo salió salió como un pedacito de la pantalla nada más este juego también costó un dólar no, este fue gratis es por el link que les voy a explicar y los voy a ir a un dicho ajaja yo me sé ah tiene animaciones como trache yo voy a jugar a overwatch ese ya reconoce no es historia es como misiones por ahí va a ser pero yo la quiero ver ese murió estoy medio pásparo se supone que este juego lo dieron gratis en el sim me dijeron pero yo lo tengo en la play ¿a poco se parece el juego de un peso? me tratan mal no yo sé que el juego estuvo bueno pero controles da un colpetazo sobre un botón para activar mi cariño realmente es la misma habilidad el Crash ah sí este más de esto me recuerda un poco al Twin Sun y alguna por el tamaño del mapa y la bueno menos esta parte de aquí lo cobré a mi entrada de precio ¿cómo lo vas a cobrar a mi entrada de precio si está en le acabo de salir que no sale acá malo que se incomoda un poco el coñetazo pero está bueno he jugado a pere aparte eso de esto no exactamente así pero otra vez se veía mejor por el proyecto de un guardión yo yo lo voy a jugar y no he visto ni portales del juego del youtube analizó el fondo de bikini ah también ah ese juego ese juego también lo tengo ya bueno ya lo platiné ah te van a bañar por qué algo te habrás comido en todos estos días spoiler sí bastante creo que es mi joven para conocer rayman 2 no pero jugué el rayman de el rayman clásico y el rayman de play 1 donde están las cosas lloronas y globes lo compran 800 pesos mexicanos está bien como 1200 1600 solo sé que hay un dios de algo yo nada más bueno lo único que vi fue la escena final del gordo waroon digo del plan anterior y que se mete por ahí y ya y si vi otra parte de ahí pero no lo puedo hacer también con cola o sea la tarde con cola para golpear encima de la altura de cabo olvidé que aprendiste directo como vas a olvidar si ni siquiera tengo un horario a pinche teclado si no representan delante de ningún guardia eso sí que estaba buscando alcalde y legendario aquí si ya te pude bajar pues no tengo ni idea si se escucha si se escucha el show estamos muy lejos de casa lo vi cuando estabas en pc y cuando me fui a cámara puse a ver facebook poco tienes tu facebook no sabes que usaba su facebook no me agregas etc y es no binario eso sí ya no sé pero escucho doble ah bro eso es lo que necesitaba gracias sentía que eso estaba fallando entonces lo puse en monitorización y salida ahora dime a ver porfa si se vuelve a escuchar doble ¿cómo que no sabes? te dije que sergio me envió a sergio lo intenté buscar no lo encontré me apareció un vato encuerado acá tené mi primer click tu dijiste que este juego lo dieron gratis ya lo jugaste no te llamó la atención ahí me dieron el primero gratis ¿cómo que el primero? ¿este no es el primero? dice que o te cangar pero no dice nada de dos le falta un planeón como el ray ¿se pareció un obrej? no se va pero me encontró porque tiene mi número bueno si me ha aparecido pero no sé por qué por ejemplo veo una publicación y quiero etiquetar a alguien y me aparece automáticamente quizá por el Instagram pero Sergio no me aparece no lo entiendo está buena no continúe disponible a caopedia ah si me tuve que comprar unos audífonos no porque los otros valieron caca ¿qué es este juego? es Crash Bandicoot más Spyro ah y Sonic ¿y no está Sonic? ¿y no está Sonic? ui pero es que yo vi unos jefes que sabían muerarlos ah mira aquí te acabo de la montera y mira aquí se mueve los pies no más centro para de publicaciones de grupos donde estoy seguramente grupos atacos a mirar también me compré el 11 de un one piece en promo dicho te descuento yo también en este bueno este nota a los otros oye pero aún se oyen bien nosotros web qué cosa qué cosa se oye él tiene aplicaciones del 12 de edad bueno no sé lo que murió pero no quiero jugar otro jugo a decirlo de rayman crash son mi favorito lanzó a peta rosa mecanica en el método arroja dice aquí hubieran puesto que así como el spyro que apunta que apuntas con una cámara y aquí te lo señala automáticamente y ah 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 ¿Cuándo probamos? ¿Cuándo puede estar? Déjame creer de una hora este juego No me gusta un poco la música Eso de que se detenga así la cámara me gusta Ah mira cómo se reduce la animación No sé ni siquiera qué es ¿Dónde está? ¿Para qué? ¿Está para PC o para Play? ¿Has visto cómo está Sarney? No sé qué juego sea No sé No sé Es el GTI mexicano con obras en español Es de PC entonces ¿verdad? Tu mamá empezó Oh No no puedo subir No no puedo subir No me ha hecho de pacto bastante Como el Vice City Como el movimiento y el tirado Pero ¿Dónde lo encuentro? No porque está adicto y bonito No jugué pensé se usa para PC Entonces es un mod Entonces es un mod Es un mod Es un mod Es un mod Es como esos que venden del GTA Este El GTA con Goku y Vegeta No sé si lo venden actualmente También fue por eso Así que con estos Estoy bien ¿De acuerdo? ¿Puedo apuntar cualquier cosa con ellos? No todavía Aún no sé su poder No sé su poder ¿De qué te afecta? Es una página Que me dijo Fer Que se ven entretenidos ¿Verdad? ¿Te jugaste las cartas malas? ¿De verdad? ¿Te jugaste las cartas malas? ¿Estás listo? Ahí lo que me interesa Pero no creo que como lo ve No es un mod No es un mod Pero es solo para PC No Yo no estoy en PC Yo estoy en Play Yo estoy en Play ¿De cómo es que se llama? ¿De qué te clave? ¿Puedo de requisito tener malas? Sí Uber 2 ¿Tiene multijugador o es solamente eso? ¿Juega tu online for day? ¿Deja detrás de full? Él En tu canal Algo Me funciona Me sale un juego chino Y me sale una canción Ah, me suena Yo tengo un Crash 4 y ni lo he mirado Ah, está bueno, está difícil Es una historia Ah Se ha revolucionado mucho No tenemos un sonido El modo sonbisil Lo mismo son Es que no soy un panel De ese modo de juego Ojo No te gusta ningún Crash No te gustan de verdad Están buenísimos La trilogía está muy buena Gracias Sebas Por eso Bienvenido a todos Estamos jugando Un juego patrocinado Seba ¿Será el Seba? ¿El Seba del mundo? No, hay otro Sebas Hay un Seba Verso Yo me lo re loco No me sé, Felipe Vamos Es Total Overdose ¿No? PlayStation Portable Ah Ok 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 Shhh Sabe que le va a gustar Trampengar algo así Yo soy G1 DTJN DFSJN DG DNJDF DG 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 Claro, así es México Puro de cierto Yo Trix03 DG 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 Oye, eso es de NathPain. 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 Oye, NathPain. Oye, eso es de NathPain. Crash, Spyro. Y no sé. Guacamel. Rayman. Mmm. Quizás por la jodija y por la voz. Una piedrota. Y me enteré que tengo que hacer. Pondo de bikini. Ah, sí. Y el mapa de BuzzFord. ¿Para qué hice? Ten cuidado ya por acá. Ah, ya está como... Pero si era como... Creo que hay un Crash que pedía bastante cosas para entrar a NathPain. Cállate. Ah, ya está. Es muy australiano. Esto es muy australiano. ah no, no hay desaparición soy tan humilde que me pego para no pegar a soy tan humilde que me pego para no pegar a soy obligatoria ah, quien sabe, hay unos que se lo juegan en solitario porque fue mini hispan tu me hiciste uuuh, pelea ah, ya puedo abrir la puerta osea, el mapa esta genial no me noto un poco la cámara y el sonido de la moneda y esto de texto no es poco así y se está de acuerdo ¿cuánto pesa? si, pero piensen, no, digame que pesa 16 no es mucho 5, ahhh, 10, no pago tengo un secreto a ver si no se atura y no me deja ahí por aquí hace el sapelito que va un poco al volumen ay si, si, si me pare muy violento yo, siempre en el chat de Sergio siempre está dando putazos primero costaba en son 20 yo me animo son 16 gigas este diciendo yo pegando no tengo un comando si pesa 20 20 por 10 y aún el violento de la clase este poquito ya ni siquiera acabo de hacer ya que 7 3 2 1 los más I'm here Caramelo de chocolate De papá Caramelo Eu não posso ir sofrer na casa disso Ah 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 chico ranoso F final C 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